Ayer Guadalajara voy, y al próximo presidente de la República del Paraguay, que va a Regina Santi Peña. Vicepresidente de la República para acompañar y apoyar el trabajo de nuestro presidente, actual diputado nacional y presidente de todos los colorados, presidente de la Junta de Gobierno, Peaja Regina, Pedro Arianna. Y una gran verdad que emocionó a la gente. Chana Seda, Cuevete y compañía, Gerabato y Nandí, resume la sencillez del paraguayo, la humildad del paraguayo, Peaja el rasgo distintivo de su personalidad. Como político y como persona, con el voto de todos los colorados del departamento, seguro próximo gobernador, abogado Nelson Martínez. Adela, bienvenida. Queridos intendentes municipales colorados, Ñanemolúvaco, Aracóave. Amoyté, intendente municipal, de Puerto Adela Agapito Malgarejo, que es Popetegui Pivea, sube. Intendente municipal, de la Paloma del Espíritu Santo, Cristóbal Quico Villanua. Intendente municipal, del Distrito de Nueva Esperanza, y seguro miembro titular de la Junta de Gobierno, Escribana Sergio Rodoy. Aco religionario y a psico-religionario. Un trabajador de esta comunidad. Un amigo común, más que un intendente, un amigo común de toda la ciudadanía de Curuatu. Y, Walter Ramírez, intendente municipal de la ciudad de Curuatu. Con religionarias, con religionarios, candidatos, aconsejales, departamentales, Beto Deniz, Joel Recalve, Gil Calderón, Liliana Rocío Irana, Atirio Jara, Mari Guachirea Ataya, y a Movedelomida. Freddy Gritos, Alfredo Galloso, El Seadez Cañete, Ranulfo Galeano, Carlos Paredes, Lidio Vera, Nilson Quintana, a Carlos Colmán. Con religionarias y con religionarios, ayer y huépeten, y en Pompetejo, y en Pbeba de I, porco, y en el Ibe. Candidatos, a ese soldado leal del Partido Colorado, desde el inicio de su fundación hasta estos tiempos, receptáculo de aquellos pedidos de ese Paraguay profundo donde el Colorado, cuando tiene una necesidad, es lo primero que va a buscar a ese con religionario. Son presidentes excepcionales. ¡Ay, Inape! Candidatos a presidentes excepcionales y convencionales. ¡Que se levanten esos aplausos! ¿Para qué le van a llegar a dirigir los destinos del partido en diferentes comunidades? AVEI, Coana Coabe, o participayan en el Ibe, por religionarias, por religionarios de diferentes lugares. Hoy Ina presente el convencional de la ANR, el comandante Chule, de Ina, un gran amigo del querido gobernador César El Tigre Ramírez, actual candidato a miembro de la Junta de Gobierno lista nacional con El Tigre Ramírez, lista 2, opción 7 para senador AVEI. ¡Me ajena! Y el actual gobernador convencional de las Mare, Nicolás Llegro, Chule Miranda, Fernando Ayala, candidato a miembro de la Junta de Gobierno, lista 2, opción 4. Y hay que pometer, si voy fuera, si hay algo que hace ganar a la gente y los colorados de Canindeyú, es la fraternidad, la amabilidad con que recibimos a la gente que nos visita. Correligionarias y correligionarios, nadie puede sustraerse a la emoción cuando vienen y te piden para informar que de una comunidad que está en las faldas, donde están los últimos, los últimos caprichos de la cordillera del Maracayú, ese pueblo con sabor a campo y cielo y mucho coloradismo que siempre ha hecho historia, vienen para decir presente al seguro presidente de la República, estamos contigo, mil personas, mil correligionarias y correligionarios vienen del distrito y mirarobaná. Correligionarias y correligionarios, llamo a la esperuta coactivo azul, que Dios bendiga el partido de un lado, que Dios bendiga nuestros candidatos, que Dios bendiga el Paraguay. Agenoito me ama las palabras de bienvenida en nombre no solamente del pueblo colorado de Curuatu, sino del pueblo colorado de todo el departamento de Canindeyu, que esta noche se concentra determinados en la victoria de la listadosa Antipeña, presidente, intendente municipal colorado de Curuatu, Walter Ramírez. ¡Viva el partido colorado! ¡Viva! ¡Viva las bellas danas coloradas! ¡Viva! ¡Viva la juventud colorada! ¡Viva! Muchísimas gracias, muy buenas noches. Caraycueras, 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 muchísimas gracias por la presencia en este sábado nublado, un poco de llovina también. Muchísimas gracias por la presencia. Señor futuro presidente de la República, querido Santi Peña, para nosotros es un honor recibirte una vez más acá en Curuatu. Y esto es lo que genera mi querido Santi, esto es esperanza, esto es confianza, tenemos depositado en vos nuestra fe y sabemos que van a cumplir con carne y de yunco en Curuatu, mi querido Santi. Estamos en tiempos difíciles, cada día es peor que ayer, mi querido Santi. No estamos en tiempos fáciles, pero hay una luz al final del túnel y esa luz refleja un poco la imagen tuya y la del querido Aliana que nos dice vengan a la lista dos, mañana vamos a estar mejor. Somos un departamento y Curuatu es parte de este rico departamento, pero de muchas necesidades, de múltiples necesidades, mi querido Santi. Si voy a comenzar a enumerar a lo mejor la noche va a ser corta, pero quiero enfocarme en algo en especial, quiero enfocarme en la parte de salud acá en nuestro querido Curuatu. Ibaí con la pecha en Curuatu mi querido Santi la pechó de Mabají, pero es nuestra situación, es nuestra necesidad y queremos aquí frente a todos los curuateños hoy presentes también, queríamos pedirte un enfoque especial en nuestra salud, mi querido Santi. Es crítica nuestra situación, es crítica nuestra situación. Venía el ministro de salud pública hace 15 días en Curuatu y dos días después me llaman a funcionar y me enumera una lista de necesidades acá para el hospital y le pregunto yo y el ministro hace dos días estuvo acá, la única cosa para la que vino fue para quitarse fotos y amenazarnos, eso fue la realidad y eso es triste mi querido Santi, eso es triste. Sabemos que contigo va a ser diferente, confiamos que va a ser diferente mi querido Santi y quería acá frente a mi gente hacer dos pequeños pedidos porque es crítica nuestra situación, nosotros tenemos un hospital en Curuatu que alberga pacientes de nueve distritos de tres departamentos y necesitamos un hospital de referencia. El actual presidente le había prometido al gobernador, le pidió más de una vez antes de ser presidente después de ser presidente, a un farreador es mi querido Santi, a un farreador es que yo confío, ese es el pequeño pedido que tengo acá de parte de toda la población de Curuatu mi querido Santi y como te digo esta es la gente que te va a acompañar, esta es la gente que te va a votar el 18 de diciembre y tenga usted por seguro que en Curuatu va a caer el primer muñeco para su victoria el 18 de diciembre mi querido Santi. Bienvenido a Curuatu. Quiero hacer una hurra al presidente de la República de Paraguay Santi Peña seguro presidente ser una por favor y hablando de Colorado quiero saludarle al presidente de todos los colorados mi querido Pedro Aliana bienvenido a Curuatu. Una gran persona que yo creo que va a servir como nexo de nosotros especial de la dirigencia sabemos de tu calidad de persona sabemos que venís de la base sabemos que que sabés nuestro sentir que sabés nuestra realidad mi querido Pedro y estamos muy felices de que hoy le estés acompañando al querido y futuro y seguro presidente de la República de Santi también. Bienvenidos a Curuatu una vez más mi querido presidente. Señor actual gobernador del departamento de Caninellú César el tigre Ramírez mi mentor y padre político en la política en esta nueva faceta de mi vida irónicamente mi mentor nunca me dijo para que sea político siempre me buscó la forma a lo mejor por lo menos con palabras no me dijo pero me dijo con hechos me dijo con su calidad de persona con el servicio a sus prójimos con grandes obras y sobre todo con trabajo y cuestión para su querido pueblo ese fue el gran legado el que tengo que honrar y el que voy a seguir mi querido tigre muchos les tiraron el bigote al tigre ya está muchos les tiraron pero él está acostumbrado yo le conozco él está acostumbrado a jugar estos tipos de partidos bajo presión a él le gusta jugar los clásicos el único problema es ser pinta se apoya a él siempre va a acompañar su vez a un mal monguel a gol olimpia a la escuela 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 pero siempre viste los goles de mi querido hermano a pesar y muy con el corazón roto y muy a pesar mío también siempre viste los goles del tigre querido y hoy tigre hablando de goles yo te quiero decir algo que acá tu pueblo está presente el pueblo y yo nos estamos preparando mi querido tigre para el 18 de diciembre el 18 de diciembre vamos a gritar el gol más importante de tu vida y vas a ser el próximo senador de la república de Paraguay mi querido hermano querida diputada doctora Cristina Villalba yo soy nuevo de la política también es una de las personas que siempre me llamaba y me decía vos poder y le agradezco eso siempre a la doctora como decía acá el concejal Carlos Pared la futura diputada Tricutube y los tres veces jamás y si una persona es gobernadora dos periodos de diputada y ahora casi seguro porque es un mero trámite para que vos vuelvas a ser diputada es porque hiciste bien tu trabajo y sobre todo porque te ganaste el corazón de todos los carines de Dios y vos estás en nuestros corazones doctora muchísimas gracias bienvenida doctora también quería dar la bienvenida a mi querido amigo futuro y seguro diputado Eduardo Paniagua ex intendente de Salto del Guairá es una persona que revolucionó la ciudad de Salto del Guairá como testigo aquí los amigos y ellos saben hay un antes y un después de Eduardo Paniagua en Salto del Guairá una persona que revolucionó y tiene sus huellas y tiene sus obras y tiene sus gestiones en Salto del Guairá y yo seguro estoy seguro que desde el Congreso Nacional también vas a estar haciendo lo mismo por Caninellón mi querido Eduardo muchísimas gracias por la presencia y bienvenido a Coru Bate mi querido amigo y ahora me voy a ir a un viejo amigo a un viejo amigo un compañero de lucha a mi antecesor al querido futuro y seguro gobernador Nelson Martínez me alegró mucho mi querido mi querido Nelson acompañarte un poco recorrer allí el departamento y me puso muy feliz ver la esperanza la confianza y el cariño que te tiene la gente mi querido Nelson porque yo sé que en Curu Bate tenemos eso yo sé que en Curu Bate vos generas eso vos hiciste tus huellas y te agradecemos eso te agradecemos la gestión mi querido Nelson me preguntaban porque Nelson Martínez tendría que ser gobernador y yo le voy a decir con propiedad yo estoy sentado en el mismo lugar donde hace poco él estuvo durante 6 años hizo bien las cosas salió por la puerta grande y me facilitó enormemente el trabajo a mi porque me entregó una casa muy ordenada y eso me sirve y me sirvió mucho también y te quiero decir mi querido Nelson te he visto caminar ayer por los 15 restantes distritos de nuestro departamento te quiero pedir que sigas caminando que sigas caminando dejarnos a nosotros Curu Bate no porque no te queramos acá sino que vos nos facilitaste el trabajo acá acá están tus obras acá está tu gestión y sobre todas las cosas mi querido Nelson acá está ese trato ese cunugú y esa atención que vos le diste a todos los curuateños y eso está en su corazón mi querido Nelson así como lo dice todo por curuatía en estos seis años confiamos que vas a dar y yo te conozco a vos nos conocemos de años confiamos que vas a dar lo mejor de vos para seguir la lucha del querido Tigre Ramírez que comenzaron en el 2015 y lucha me refiero a favor de la gente en obras en gestiones y confiamos que Canin de Yur contigo va a estar mejor como dice mi querido Nelson también quiero agradecer la presencia a los queridos colegas a el privado Sergio candidato a miembro de la junta de gobierno bienvenido mi querido Sergio una gran persona a nuestro intendente de la ciudad de La Paloma Cristóbal Villalba alias Kiko bienvenido mi querido a mi amigo Agapito muchísimas gracias por la presencia mi amigo Agapito Micaerjo bienvenido a los candidatos a los 14 candidatos aconsejales que están aquí hoy presentes yo les quiero decir mucha fuerza mi mayor deseo de éxito para ustedes porque sé que ustedes van a estar todo a todo trabajando el día de mañana con nuestro querido futuro gobernador Nelson Martínez y yo sé que vamos a tener la mayor cantidad de concejales colorados y no solamente de colorados sino del movimiento honor colorado va a ser la mayoría en la junta departamental de Camilo Villalba también no quiero olvidarme de nuestro líder el señor Horacio Cártez próximo y seguro candidato hoy a la junta de gobierno pero yo creo que es nuestro próximo presidente y una de las personas también que me inspiró y ser grato con mi partido también sabemos quién es Horacio Cártez un empresario exitoso con una familia formada políticamente ya llegó al último perdaño de lo que se puede llegar a la política llegó a ser presidente de la república y qué más uno puede pedir podía irse simplemente de su casa y decir misión cumplida yo ya cumplí me quedo en mi casa pero no él sigue caminando y trabajando por un Paraguay mejor y sobre todas las cosas para que el partido colorado siga vigente y siga siendo gobierno en el 2023 y así va a ser si Dios le la vivió permita fueron los motivos inspirados fueron de las cosas más inspiradoras para mí yo llegué a como candidato a intendente municipal precandidato por el partido colorado y Dios me bendijo las internas fueron justamente en mi cumpleaños el año pasado hace poco pasó el 20 de junio y parece que Dios me decía y me regalaba poder abrazarle a más de 8 mil personas en el día de mi cumpleaños y a las 6 de la tarde me regalaba una de las más grandes victorias en la historia de Curuate y así también en las generales llegamos con un con una diferencia de más de 4 mil votos 70 a 30 en un porcentaje hablando acá y yo quiero ser grato con mi partido también yo quiero ser grato quiero trabajar un poco con mi partido y le decía a los dirigentes a los amigos le decía esa idea y ellos me decían vaya la llayapota yo quiero trabajar con el partido colorado pensé muy de aguatero pensé muy de miembro pensé muy de cejano pero diante ya fue alguna cosa al partido colorado tenemos que ser grato con el partido colorado y volver a trabajar por el partido colorado y me respondieron textualmente barbú dice barbú dice y hoy me presento frente a usted como candidato oficial para la presidencia de la seccional número 124 quiero trabajar por mi partido hoy nos ha actual seccional está prácticamente en ruina no es costumbre nuestra y el equipo a hablar mal de nuestros adversarios pero es una realidad que se ve y queremos queremos trabajar queremos volver a levantar la seccional colorada y no solo edificiamente no solo arreglar la casa de la la casa la seccional sino queremos volver a reestructurar lo que es la seccional en el curuatú queremos volver a hacer las distintas subseccionales en cada colonia en cada asentamiento en cada barrio de curuatú y también a los amigos indígenas que yo le vi hoy están parte de ellos de los libres aquí presentes también les quiero decir que a partir del 18 de febrero si Dios y ustedes me permite cada indígena también en su colonia en cada colonia en curuatú van a tener subseccionales aprovecho este momento para agradecerle a ustedes por la presencia una vez más renovar mi compromiso como intendente municipal de todos los curuateños y nada más que agradecerle en este tiempo inestable que estén acá dentro de la presencia y recibirles sobre todo a nuestro futuro presidente muchísimas gracias a todos y que Dios me bendiga vamos con los carrueros y con las banderas viva el partido correligionarias y correligionarios en el departamento de Canindeyú una población a orillas del Paraná se despierta de cara al sol de nuevas esperanzas en cada amanecer en todas las circunstancias de su historia ha sufrido un despojo que por mucho tiempo le ha privado de mayor desarrollo pero tuvo en el partido colorado y en los hijos del partido colorado que en cumplimiento de una responsabilidad pública supo encauzar progreso desarrollo y bienestar para la gente uno precisamente de esos hijos en cumplimiento de esa responsabilidad pública representando al partido colorado como intendente municipal es el abogado Eduardo Paniagua Duarte precandidato a diputado nacional ¡Viva el partido colorado! ¡Viva Santispaña! ¡Viva! Se siente se siente Santis Presidente se siente se siente Santis presidente Buenas noches queridos correligionarios apreciada correligionaria Rosario de Areve Curuguacuíbe cuarta capital del Paraguay Ceballeve Anaseja Hueve ya recibí ya de futuro presidente de la República del Paraguay Santis Peña presidente del partido caro amigo Mangui Aliana que gusto realmente es poder compartir con estos hombres valientes de nuestro departamento y del país las mejores figuras están aquí con nosotros y querido intendente Oga Yara felicitaciones por esta organización espectacular más de 5 mil almas coloradas presentes diciendo sí a la lista 2 señor gobernador de Canindeyu caros amigos Pires Ramírez seguro senador de la nación Conjujareve Lanesquente Sanmigo Senador de la nación más votado en las próximas elecciones 18 de diciembre Amigo Nelson Martínez seguro gobernador de Canindeyu ese hito de los pasos eh Tigre aquí con los votos de Curuatu y de todos los distritos del departamento va a ser victorioso de punta a punta señora diputada doctora Cristina cuña guapa el recorrer todo el departamento ya trabajo en la gobernación veré y tiempo cuando nos tratan de ir tres veces a diputada nacional a todos los amigos intendentes municipales presentes a todos los candidatos a concejales departamentales al candidato a la miembro como miembro de la junta de gobierno intendente de Nueva Esperanza saludos cordial acá especialmente Santi estamos compuestos por una sociedad prácticamente agrícola ganadera hoy contra él a campesinos sopocue acompañamiento del gobierno nacional jaupearecocu jarebe rolleure sendes esa polla janguala por la jucuera la agricultor la pequeño productor facilita janguala maquinaria insumo crédito asistencia agrícola y andera departamento de canita y uve transitables janguala siempre porque en el catuño no se leñan de productos está a veces hoy en españa está febi o ajas está colombia a veces a santi están muchos jóvenes que quieren seguir los estudios terciarios queremos la o la beca de it y nacional porque hoy en morir fuimos hoy recorri hoy es el kpap beca jajuan a orrendí ciudad del este orero y cotada y can in de y o u las técnico que van a tomar examen a los jóvenes para que puedan ser beneficiados por la beca de it queremos que los funcionarios sean designados funcionarios locales a nivel la para caída de paraguadí o ciudad del este o central o u profesional a nivel a nivel perú de otro lado profesional en este valor de familia fue ahí santi peña canindeyu necesita querido santi dos hospitales de referencia uruguay necesita urgentemente un hospital de grande envergadura salto del guirá necesita que se construya un hospital del ips más de 45 años más el ips pero puesto de salud al cual quiler a rolle urende caray presidente es asumido de la parte de salud es esa mayor de la ley también quiero comprometerte esta noche señor presidente para mantener nuestra ley de compensación por la pérdida de las cataratas de los salto de los salto que le beneficia a salto del guirá y a los quince distritos del canin de yu hay catú ya jopibela porcentaje ya ayuda a ver para el desenvolvimiento para el desarrollo de nuestras comunidades departamento de canin de yu queremos también que nuestros ancianos que nuestros nuestros padres nuestros abuelos tengan más posibilidad de acceder al beneficio de la tercera edad en fin señor presidente a los pobres pedidos están porque hoy cost estamos con la presidente porque ya estamos en la así solamente en diferentes distritos también quiero manifestar en esta ocasión de que muy pronto ya va a terminar la persecución a los funcionarios públicos quienes quieren trabajar con nosotros o yo fui la marítora fuera la funcionario público o tajamá la higüey de la que porque santi peña soy presidente de la república y yo me 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 quiero terminar agradeciéndole a Dios todo poderoso que nos ha dado la posibilidad de encontrarnos esta noche la familia grande de Canindeyu cinco mil almas coloradas que van a estar eligiendo próximamente al presidente de la república al gobernador de Canindeyu al primer senador canindeyuense a los concejales departamentales presidentes excepcionales miembros excepcionales listados de punta a punta hay castudo que confía en mi CEDEA de ahí la diputada nacional lista dos, opción dos no puedo defraudar CEDE muchas gracias y mira el partido colorado ¡Vamos con las banderas arriba! ¡Compañuelos rojos arriba! ¡Vamos con las banderas! ¡Vamos con las banderas! ¡Vamos con las banderas! Y van a acompañar cuñataaima la gatú Colorado Añeteté Colorado Arayú Orecote y Responsabilidad Pública Ahondrada Aina La Partida Ahondrada a la mujer colorada Ella es presidente de la Junta Departamental Mónica Biencheto, muchas gracias por acompañarnos Saludos a la gente de Laurel Está un laurel en la mitad Muchas gracias a la gente de IPEJU En la persona del candidato a concejal departamental El amigo Nilsson Quintá Correligionarias y correligionarios Las mujeres, como en todos los encuentros colorados No deben mayoría para los hombres Confirmando que la mujer colorada Es el sostén de la fuerza electoral De la gloriosa Asociación Nacional Republicana Partido Colorado Y esas mujeres coloradas del departamento Tiene a una representante que no ha fallado al partido, al país Y a cada uno de ustedes Es guapa, es trabajadora Es trabajadora, camina junto a ustedes Siempre se desvela por buscar factores que construyan la felicidad De las mujeres de familia De los jóvenes para llegar a la sede de sus facultades Y están trabajando por la realidad de sus sueños Y una vez más Esta mujer va a estar representando a todos sus congéneres No solamente de Karim Bellu Sino de todo el Paraguay Actual diputada nacional Doctora Cristina Villalba de la Vente Precandidata Opción 1 Para volver a ser diputada nacional ¡Viva Partido Colorado! ¡Viva Partido Colorado! Muy buenas noches Muy buenas noches Mis amigos Y mis amigas Buenas noches Familia amada de Karim Bellu Agradecerle a Dios Por permitirme estar esta noche Agradecerle a mi ángel Que me cuida Y cuida a su mamá A seguir fuerte Y a seguir firme Porque sabe Que le gusta lo que hace Y abraza por convicción Seguir ayudando a las familias De Karim Bellu y de la República del Paraguay Muchas gracias Por esta verdadera fiesta Por esta verdadera fiesta Para que me traiga a mi esposo Para que me traigan una moto Y la tradición Y la camiseta Porque si la camiseta Yo he puisido a su mamá enteras. Venía mamá, papá, hijos, y ¿saben junto a quién venía? Venía junto al próximo presidente de la República del Paraguay, nuestro compañero Santi Peña. Santi Peña, sos la esperanza de las familias. Sos la esperanza de las familias paraguayas. Yo soy mamá, yo soy esposa, y yo visito a las familias en sus casas. Y cuando llevo en las casas, me dice, aquella vez no fue la oportunidad de Santi, pero esta sí es la oportunidad de Santi Peña. Y aquí venimos junto a vos, junto a vos decirte que las familias de Canindeyú, las almas que hoy están aquí, van a salir a multiplicarse. Van a salir a multiplicarse, porque saben que vamos a estar mejor. Vamos a vivir mejor. No podemos vivir peor. Los paraguayos y las paraguayas merecemos vivir bien. Y hoy el Paraguay está minado de maleza. Y esa maleza tenemos que sacarla de raíz para que las familias puedan saber que hay un presidente que tiene un pulso firme, que hay un presidente que sabe lo que la familia paraguaya quiere. Yo voy en mi domicilio y quiero pedirle la debida disculpa a las mujeres que todavía no pudimos encontrarnos. Hoy, en mi casa, no encontramos un grupo de mujeres. Y la próxima vamos a encontrarlo con más mujeres. Pero en esta oportunidad le dije esta mañana que yo tengo una persona con quien construimos la vuelta del partido cuando el partido colorado cayó. Ustedes hacían de mí gobernadora de este departamento y vine a vivir dos años en Curugatú y en el barrio Ciudad Nueva. Ustedes hacían de mí gobernadora y yo tenía que salir, o sea, eso esperaba la gente, que yo salga a las calles a festejar. Y yo me metí en una pieza a llorar porque caía el partido colorado. Caía el partido y hacían de mí gobernadora y decía, ¿qué voy a hacer? Y ahí, en unos meses, apareció un misionario, una persona que nos invitó a construir la vuelta del partido colorado y ese se llama el líder del movimiento honor colorado, nuestro amigo, nuestro hermano, Don Horacio Cartes. Y con Horacio Cartes, esa invitación, en esa mesa estuvimos sentados con una persona de él que sabe que le tengo una estima, sabe que le quiero muchísimo. Y permítime, Pedro, contar una partecita. ¿Me permitís? Llegaba una Navidad y él, siendo mi compañero de la Cámara de Diputados, un día antes de la Navidad, se le detecta que tenía leucenio. Lloramos en la distancia porque nuestro amigo, nuestro hermano, se nos enfermaba. Luego fue a tratarse. Después de unos meses volvió a la Cámara y nos levantamos los 80 diputados a aplaudir y a abrazarles porque Dios le estaba dando una oportunidad y Dios tiene una misión en su vida y esa misión es ser compañero, el próximo presidente de la República del Paraguay, Santiago Pena, como vicepresidente de la República del Paraguay. Dios tiene esa misión para vos y eso yo estoy segura que lo vas a cumplir. Y quiero decirle, mis amigos y mis amigas, yo necesito baberos porque estoy muy aguará. Se aguará interés, papá, y cuácerá. O mi tacuñá porá, pero el saco perderé no debe. Y se aguará interés. Porque por primera vez el departamento de Canindeyú va a tener un senador de la República y ese va a ser nuestro amigo compañero César Tigre Ramírez. Doña Cecilia Estoy, no soy mamá Doña Cecilia, yo sé tu corazón de mamá Yo conozco tu corazón porque nosotras las mamás cuando le demos sonreír a nuestro hijo nosotros sonreímos. Cuando mi Silvia esta mujer que ustedes están viendo aquí es la razón de mi vida no me digan que suegra porque me voy a enojar. ¿Qué es la suegra? Te quiero. Quiero decirte, doña Cecilia sentíte orgullosa por el hijo que tenés. Porque donde voy la gente me dice nosotros vamos a ser de Nelson Martínez el próximo gobernador de este departamento y con la bendición de Dios y con tu bendición por eso te invito, doña Cecilia quiero que vengas hasta aquí acompañado de tu esposo y vení aquí y pedíle la bendición a tu mamá y Dios te va a bendecir para que vos seas el próximo gobernador de este departamento. con esa bendición de mamá y de papá arrancamos aquí en Canindeyú Dios está bendiciendo este momento quiero decirles hoy Santi Peña esos días a mí me dijeron unos abuelitos en su casa es un vivir ahora de doctor a la hora de hablar a ese PM a ese PM de que cojan bueno pinte de último miércoles me encanta cojan con esa bendición con esa bendición por el departamento de Caninu de Jura de Jura con esa bendición con esa bendición y con esa bendición seolda de Jura Jura J Jura J Jura J Jura J Jura J es cierto lo que dice mi amigo allá del medio es cierto lo que dice, pero hay muchos que están llorando hermanos hay muchos funcionarios que salen por atrás para ir a abrazarme porque están siendo presionados para ser despedidos pero vengo a Peicua, de que pebé soñé mi hija, me quedé oído y ese beso y ese abrazo y ese corazón de mamá y ese corazón de un gran papá está ahí desde el 18 de diciembre a darle respeto y valoración a esas mujeres y varones que construyen la patria desde la función pública tener un gran compromiso, Santi y aquí estamos, el ejército el ejército son estas mujeres, estos varones, estos jóvenes junto con todos estos líderes levántense por favor y ustedes juramentar desde Curuatú la gran victoria de la lista 2 listados para ser presidente de la república a Santiago Peña listados para ser de Pedro Aligana hice presidente de la república listados para ser gobernador del departamento de Canindeyú de Nelson Martínez yo soy del club guaraní somos pocos pero somos fuertes pero hay dice que un número 7 en Cerro Porteño que va a marcar el gol desde Canindeyú y en esa pantalla cuando ven a una niña que tenía que maquillarse porque los años pasan pero me siento una péndex entonces cuando vean en la pantalla esta mujer pesa cutu y mía de pelista 2 opción 1 y hagan de mí de nuevo diputada de la nación y este grupo maravilloso este grupo maravilloso tiene que hacer de que de este grupo vayamos dos diputados de una misma insignia política y ese dos diputados sea del movimiento honor colorado junto con mi amigo Eduardo Parriado y va a salir tu mamá de terapia va a salir tu mamá de terapia danos fuerza muchas fuerzas papá muchas fuerzas muchas gracias diputada Liana muchas gracias por apoyar el transporte porque vos sos fuerte gracias papá Juan Villarro te mando un saludo y nosotros como la terapia de la asociación de transporte de la ciudad apoyamos a Satispeña presidente de la república gobernador Nelson Martínez y nuestros tíos y las mire que es lo que llega como senador de la república y vamos a matar a Satispeña y las mire muchas gracias le abrazo le arropo y le doy un cunu ahí en Cristo su corazón y que Dios bendiga este momento. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Aún buenas banderas y buenos pañados! ¡Viva el Paraguay! que están haciendo carrera política y este ciudadano de Curuguatú ha nacido precisamente en uno de esos azules valles de la patria paraguaya y del distrito de Curuguatú cuyo padre al despuntar el alba tomaba las manceras del alado y bajo el ancho de su sombrero pirí una vibrante polca llevaba en el alma y se convertía en vibrante sapucaide paraguayo junto al niño de su siembra. Este joven creció y moldeó su espíritu en la fragua de la vida. Ya en Guapama dice la fragua pero que voleaba para poder estar avivando el fuego para templar el hierro en la madera que queremos darle. Él se formó en la fragua de la vida asumió la responsabilidad de ser un profesional compartió ese servicio con la sociedad pero fue más allá por esa vocación de servicio se presentó como opción para servir a su pueblo de Curuguatú fue intendente municipal y ahora con religionarias y con religionarios no es cuestión de pedir la bendición de Dios porque Dios ya bendijo a Nelson para poder llevar adelante ese trabajo que reivindique progreso desarrollo y bienestar para todo el departamento de Carimbeyú seguro próximo gobernador abogado Nelson Martínez viva el partido colorado viva la familia del departamento de Carimbeyú muchas gracias yo siempre empiezo saludándole a ustedes ustedes que hoy con mucha esperanza y con el sueño de ver a un Paraguay mejor vinieron hoy a dar el sí al gran movimiento de los colorados por eso de corazón les digo muchísimas gracias por la presencia saludarle aquí a nuestro futuro presidente santi el pueblo del departamento de Carimbeyú ya sabe quien va a ser su futuro presidente vas a ser vos santi acompañado de Pedro bienvenido al departamento de Carimbeyú saludarle al futuro senador compañero de lucha la doctora Cristina la tricutur en la diputación Eduardo y Andrés y la diputación si Dios permite el pueblo ya lo dijo así a los intendentes mi querido amigo Barbudo miembro futuro miembro también de la junta de gobierno Sergio Kiko mi querido amigo Agapito aquí a los concejales municipales quienes son los que me van a acompañar en la ardua tarea de seguir el desarrollo del departamento de Carimbeyú me aprecio también para cada uno de ustedes saludarle también a los candidatos a presidente excepcional a los miembros a los convencionales a los concejales municipales de todo el departamento y a toda la familia del departamento de Carimbeyú hoy estoy tan contento y feliz como joven y paraguayo porque hoy venimos a sellar ese compromiso con el movimiento honor colorado y no solamente con el movimiento con todos los paraguayos porque los paraguayos los jóvenes los hombres y varones queremos un mejor vivir en la república del Paraguay queremos que nuestras familias estén mejor recién decía un amigo Peu Pismina y Andrea de laña de sueldo se llama usted tercera edad ese es el paraguayo que quiere un mejor provenir para su familia recién hablaba aquí un joven y decía yo quiero formarme quiero formarme pero quiero que el estado me acompañe mi formación ya sea en becas pero después de que me formen que me acompañen para encontrar el primer empleo ese es un desafío que tenemos en la república del paraguay aquí las madres los padres queremos una mejor educación para nuestros hijos una educación de calidad ayer vamos a la vida ya vamos a salir en la familia de la escuela a ver a todos aprender aquí la familia del departamento de Canindeyu y de la república del paraguay queremos un mejor sistema de salud a ver a todos aquellos de gobernadores de los gran mentiras en plata y han votado para ir acá el gran hospital de corrupación y compromete a ganar y aquí el presidente ladrillo presidente Andrés y apotado de la república si Dios permite ese es el sueño de todos los paraguayos el mejor vivir la esperanza que uno tiene el sueño que uno tiene y eso representa el sueño de todos los paraguayos que vamos a capitalizar el 18 de diciembre si Dios y el pueblo permite y ahí yo hoy vengo a presentarme humildemente y poner a consideración de ustedes mi precandidatura a la gobernación de Canindeyu provenga de una familia humilde a veces yo le he callado y nace y yo no he podido en la gente pero te quiero decir papá y mamá yo estoy aquí hoy gracias a ustedes Cristian van de colegia se estuve a camionero mi hoy ya posee hoy abogado hoy ya posee hoy intendente hoy ya posee hoy gobernador del departamento de Canindeyu se sigue tú cuarto grado vete a dejar dejo la escuela cuarto grado vete a dejar dejo la escuela a llegir a casa a la paloma vete y cuñada a ti vamos a ver una historia a la congarela pinandive a papá y pesimista y la mamá todos se creen las pueblas y don Rafael si vas a hacer grado no ellos ni han dejan de que poco lo activen no se hacen familias fuera hoy quieran la escuela hoy quieran las universidades o se rían las comunidades o cumplirse el miedo Rafael la necesidad entonces ese es el sueño de todos los paraguayos yo me imagino que en cada hogar en cada familia tenemos ese sueño para nuestros hijos tenemos esa esperanza para nuestros hijos y en esa época presidente como te decía hace rato ellos no tenían el acompañamiento del gobierno del estado paraguayo hay posibilidad pero imagínense hoy estamos en el 2022 y seguimos de la misma manera presidente aquí están familias padres que todavía no le pueden dar esa oportunidad a sus hijos a sus hermanos y por eso presidente de corazón te pido en nombre de todo el departamento del canin de yu la esperanza está puesta en tu persona y sabemos que vas a acompañar cada una y reivindicar cada una de las necesidades del pueblo paraguayo si dios permite pido también que hagan de mi gobernador pido que hagan de mi el representante del poder ejecutivo en el departamento de canin de yu para ejecutar estas políticas públicas que tiene para ustedes para nosotros el presidente de la república pero jeroviamina se dejé lo mismo pero jeroviamina se dejé porque sendas a n te he improvisado tengo el conocimiento político tengo la solvencia moral y el conocimiento administrativo para ser el gobernador de todo el departamento al pueblo curugasteño se vayan a esperarme esa es la oportunidad del consejo de ir a intendentes de esa comunidad a una motila a hacer puertas a tu chai a la cera a la vicalía a la hay más que otra cosa a la poca a cada esquina a cada barrio a cada comunidad a la mila en el sonyapó la curugaste a ver a esta nota hoy en día sé que se mandó a que usted la dañe ojo a que la gobernación peh es que a tu a pujueres pero a pujueres a pujueres a ña de ña a ña de ña pujueres a ña a ña que a ña compromete a BMP es un cuaco equipo político la oportunidad el 18 de diciembre y por eso tenemos ese desafío ahí no entendéis una cosa no entendéis una cosa yo tengo yo tengo a mi diputado yo soy oye candidata como presidente de la república pero sin embargo forma parte de este gobierno y está diciendo que va a ser maravilla de la república del paraguay japa, hay colando ya poima coana y casture hay colo de lloros de lloros de lloros de lloros de la oportunidad de entender a las familias del departamento entendamos eso y multipliquemos ese mensaje que nos pueden venir a decir ellos siendo que son gobierno hoy y vienen a ofrecer nuevamente sueños y falsedades al compatriota no señores pero le digo que nosotros tenemos la mejor herramienta ¿cuál es esa herramienta? el voto y eso vamos a darle el mayor castigo de toda la historia a esa gente que no le quiere a su compatriota y este es el equipo político que le quiere a su compatriota y este es el equipo político que le va a sacar adelante a la república gracias gracias decirles que el compromiso está con ustedes les pido que esto multipliquemos vayamos a partir de hoy a difundir este mensaje presidente vamos a quedar vamos a quedarnos en tus manos desde el 15 de agosto soñamos yo sueño particularmente irme irme con mis colegas intendentes con los concejales departamentales con los concejales municipales y llegar al palacio de los lópez llevando los problemas de mi comunidad de mi departamento y estamos seguros que cada uno de esos problemas va a ser resuelto por vos presidente eso es lo que te pedimos como te dije la vez pasada se cortó esa línea los intendentes no tienen más esa participación y los intendentes son los que verdaderamente saben los problemas en su municipio los intendentes son verdaderamente los receptores los primeros receptores de los problemas ayer va colega entonces ese canal necesitamos presidente y yo como gobernador me voy a ir con ellos yo como gobernador me voy a ir con mis concejales departamentales que les pido también háganme a estas personas compañeros de trabajo hay contenencia que era la mitad necesito gobernabilidad por eso tenemos 14 opciones lista 2 a del 1 al 14 o que años de ya y por la vota no me está presidente vamos a trabajar impulsamente por este proyecto y desde el departamento de Canindeyu el 18 de diciembre va a retumbar la primera victoria en la república del paraguay más de 5.000 a 8.000 votos a favor de la lista 2 vean la compromiso lo mitad y que tú ganamos a andar a Santi Peña en el departamento de Canindeyu vamos a estar mejor en la república del paraguay vamos a estar mejor con Santi Peña presidente viva el partido colorado viva Canindeyu muchas gracias correligionarias y correligionarios que lindo es poder verlos desde aquí hasta el fondo una cantidad una cantidad impresionante de coloradas de colorado de pueblo de departamento de Canindeyu que hoy están presentes en la villa San Isidro de Curuatil muchas gracias a los compañeros trabajadores de prensa amigos de siempre por estar presentes compartiendo con nosotros esta noche sirviendo a la sociedad e informando de esta importante actividad política aquí en la histórica ciudad de Curuatil correligionarias y correligionarios parece que Curuatil tiene ese raro privilegio de tener a hijos incumbrados y en responsabilidad es muy importante para trabajar por el bien común de la gente este hijo curuateño viene sobre la confianza conquistada de su gente y de todo el pueblo de Canindeyu viene con el deber cumplido y viene a establecer más un compromiso para seguir trabajando por los afanes de progreso desarrollo y bienestar de su pueblo y de su gente actual gobernador del departamento de Canindeyu históricamente va a ser el primer senador del departamento de Canindeyu César el Tigre Ramírez ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva las mujeres coloradas! ¡Viva la Júbola Colorada! ¡Viva la Júbola Colorado! ¡Viva la Júbola Colorado! ¡Viva la Júbola Colorado! Muchísimas gracias estoy muy feliz este día tan importante agradecerle a a nuestro papá Guazú al señor Todopoderoso por darnos la posibilidad de poder reunirnos hoy aquí estas almas estas almas coloradas que hoy están aquí presentes para acompañar a nuestro futuro y seguro presidente de la República el amigo Santi Peña y lo primero que me viene a la cabeza me acuerdo allá por octubre venía el amigo Santi Peña el señor Horacio Cártez el amigo el amigo Mandy Aliana venían a pedirme para integrar el movimiento Honor Colorado me preguntaba Horacio si yo que pretendía y tengo testigo acá el amigo Mandy, Santi Nelson yo le decía que sin ningún tipo de condicionamiento y le dije yo a Santi un solo pedido lo voy a hacer atender a la gente del interior ni Málaga ni Indeyu porque realmente no puede ser que nosotros tengamos que ir a mendigar en la solución de los diferentes ministerios para tener los beneficios que realmente nuestra gente merece y el señor Arazo Cartes me volví a repetir allá por diciembre me acuerdo de un año nuevo y me dijo estoy con mi familia y me permite hacer una sola llamada y te estoy llamando y quiero saber qué querés qué pretendés y le dije te voy a decir una cosa Arazo lo único que quiero es que Santi Peña sea presidente de la locura y luego Santi me volví a insistir en cada reunión en cada encuentro en cada telegreso que teníamos me decía la posibilidad de poder acompañarle del Senado y yo me volví a negar porque en la de la mitad a veces ya pindurando a su pelea me estaba colgando los últimos y luego me llama nuevamente Horacio y me dice y luego hiciste mucha historia con la casaca 7 de 0 por técnico y hoy te estoy llamando para decirte que las 7 del Senado está guardado para vos y quiero que con esas 7 hagas historia en el Paraguay y me ponía yo a pensar y parecía mentira habla un poco a Martina parecía mentira cuando siento un estirón en pantalón y miro hacia abajo y le encuentro a mi hija y ahí me puse a pensar de que realmente merecía nuevamente hacer este esfuerzo con mi querida hija porque estoy segura de Santi Peña a veces también la vida te enseña muchas cosas y una de las cosas que me ha enseñado no es prejuzgarle a nadie no hemos tenido la posibilidad de trabajar juntos en las elecciones pasadas pero hoy tengo la posibilidad de conocerte y muchos decían no, Santi Peña no es político y político interibeño me dio una vida y acá está una de las razones por las que decidí nuevamente lanzarme a este gran desafío ella se llama Martina y es el gran amor de mi vida y realmente aprendí a conocer a esta persona que realmente me va sorprendiendo día a día ayer en esa reunión con la juventud no solamente yo sino todos los jóvenes realmente quedaron impresionados contigo mi querido Santi y cada vez te admiro más y te respeto y sé que contigo el Paraguay va a estar mejor acompañado de un gran amigo el amigo Mandy Aliana que seguramente va a ser el nexo aquí con la diputada en la Cámara de Diputados con Eduardo en la Cámara de Diputados de Coquillo en la Cámara de Senadores mi querido la Cámara de Diputados mi amor de la Cámara de Diputados mi amor de la Cámara de Diputados mi amor de la Cámara de Diputados en los primeros lugares estoy seguro de que con el acompañamiento de todos ustedes así como dijo la diputada vamos a salir de acá a multiplicar y vamos a sacar la mayor diferencia en la historia en el departamento quiero trabajar contigo quiero ser tu brazo ejecutor quiero ser tu brazo largo para poder dar los beneficios para este departamento tan rico para este departamento hermoso pero que hay muchas cosas todavía por hacer y estoy seguro que contigo y con Mandy vamos a cumplir los sueños que tenemos si señor en aquel tiempo en el candidato como gobernador o bueno jefe una victoria de casi 700 votos a favor de la lista dos mil votos de diferencia gracias amiguitos gracias amiguitos gracias amiguitos tengo que ver gracias amiguitos gracias amiguitos gracias amiguitos gracias amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajar contigo por la salud de nuestro departamento y quiero decir que en estos casi cuatro años de gobierno y con mucho orgullo lo voy a decir soy el gobierno departamental que más ha invertido en la salud y la historia del departamento pero eso no es suficiente eso no es suficiente y me voy a ir tal vez terminando mi periodo sin poder cumplir los dos grandes sueños que tengo uno que me habían prometido y que sigo creyendo que van a realizar que es el gran hospital aquí en la ciudad de Murugati y la otra de que el camino de Yuc por primera vez en la ciudad de Salto del Guairá pueda contar con camas de terapia intensiva funcionando porque no puede ser hemos pasado dos años muy difíciles aquí en el departamento aquí tenemos un claro ejemplo la mamá de Ramón está en nuestro departamento tendría que estar aquí en Camil de Yuc y ese es un pedido muy especial que te quiero hacer yo creo que podamos trabajar también por la pequeña agricultura la agricultura familiar y seguramente van a tener más economía que yo pero el Paraguay desde el 2003 en adelante ha crecido económicamente en la macroeconomía inclusive ha sido uno de los países que más creció en la región pero eso nunca se tradujo o se introdujo en la agricultura familiar y ese es el gran desafío que tenemos amigos Santi Peña de poder introducir ese crecimiento en la agricultura familiar porque gracias a eso muchísimas familias campesinas hoy llevan el pan de cada día a sus casas y es el que realmente mueve la economía en nuestro departamento quiero que trabajemos también con la juventud ayer escuchaba un joven que nos da esperanza y decía y yo con nosotros los jóvenes ya no queremos ser el futuro queremos ser el presente y hoy tenemos una única y tal vez irrepetible oportunidad en volumen de jóvenes pero que lastimosamente solamente ese 50% puede acceder a la educación y ese 50% que accede hoy día precariamente que podamos invertir más en la educación de nuestros jóvenes porque son el verdadero futuro y presente en nuestro país quiero que trabajemos también con nuestras abuelitas abuelos que día a día y aquí la diputada seguramente también le pasa lo mismo que al día el mensaje te llaman y me dicen está cobrándose la situación a cobracer incluso en uno de los recorridos llegamos una señora inválida que dependía prácticamente prácticamente toda la familia que daba inutilizada en esa casa porque tenía que quedarse al temor entonces que podamos darle una atención muy especial a nuestras abuelas a nuestros abuelos y estoy seguro que vas a hacer porque sos una persona por sobre todo estadista una persona preparada y por sobre todo una persona que conoce el estado y que estoy seguro que con con tu ayuda muchas familias van a poder cambiar sus vidas saludar también a mi compañero a mi amigo eso nos hemos iniciado junto en la política me recuerdo yo decía por la política nosotros nos estábamos enfrentando una gran estructura como ahora y sin embargo empezamos a caminar me acuerdo no sé seis mil casas digamos ocho meses no descansamos ya hacíamos una psicología inversa de lo que los políticos tradicionales solían las que eran no mentir no ilusionar y gracias a eso también yo creo que hoy ya prácticamente ocho años estamos en eso al frente de las diferentes instituciones yo como intendente yo como concejal yo como gobernador y seguramente te va a tocar ser gobernador nuevamente la gente sigue creyendo en nosotros porque no nos hemos comprometido con cosas que no íbamos a cumplir tal vez no somos perfectos no somos perfectos pero estoy seguro de que por lo menos con el noventa y tanto por ciento de lo que nos hemos comprometido hemos cumplido con la salud entonces Nelson quiero pedirte que podamos continuar este trabajo que venimos realizando y él en las diferentes reuniones dice hacemos a igual a sean patasela tira yo te voy a decir Nelson yo no quiero que me iguale que me empate yo quiero que me volé por el bien de nuestro departamento acá en Luleyú saludar también aquí a mi amigo Eduardo con quien hemos tenido una lucha hemos tenido un trabajo una ilusión pero lastimosamente no pudiste llegar al objetivo mi querido Eduardo pero como dice el dicho los tiempos de Dios son perfectos y estoy seguro estoy más que seguro como aquella vez que esta mujer guapa esta mujer trabajadora caminando trabajando ha conseguido meter dos diputados colorados esta vez mi querido Eduardo vamos a tener nuevamente dos diputados colorados pero del movimiento no colorado agradecerle también a la diputada porque en cada distrito que recorremos y ya tengo la satisfacción también de que nunca en todo este tiempo me han sacado nada en cara no me han reclamado cosa que no cumplí nos pasamos inaugurando horas y esas horas también es gracias a ellas porque la cámara diputada diputada aquí con el amigo Mangi que está trabajando para que nosotros podamos mantener o superar nuestro presupuesto entonces muchísimas gracias mi querida diputada Mangi por el acompañamiento de siempre saludar a los queridos intendentes que están realizando un excelente trabajo hoy en ese recorrido que hemos hecho se sintió se sintió el acompañamiento de la gente y me pone muy contento por ustedes y les invito a que sigan trabajando de la misma manera saludarles a todos en nombre de mi hermano el intendente de purgaste saludarles a todos los intendentes que hoy están aquí y quiero pedirles también porque yo como experiencia lo digo de que necesitamos tener una buena habilidad y por eso hoy están 14 candidatos quiero que separen por favor para que la gente les conozca aquí tenemos 14 excelentes personas y les pido que escojan dentro de este equipo a la gente que le va a acompañar a nuestro futuro gobernador amigo Nelson Martín y para que de esa manera podamos tener mayoría y que los beneficios lleguen a las diferentes comunidades muchísimas gracias mi querido amigo agradecerle aquí a mi amigo Chule también convencional que hoy está acompañando a los amigos de Asunción también a toda la comitiva que están acompañando muchísimas gracias y sean bienvenidos al departamento saludar a los concejales municipales de Curubatilla están acompañando siempre también a la orden de nuestros queridos intendentes simplemente agradecerles por tanto cariño y renovar mi compromiso con todos ustedes y como decía el amigo y mi hermano intendente Walter hemos hecho historia con ese número siete en el fútbol y hoy gracias a ustedes vamos a hacer historia en el departamento y en la nación porque ustedes van a ser de mí el primer senador de Cali en el nombre de vos siendo secretario general del transporte en toda la república que en Paraguay vas a ser senador porque ya ha demandado tu nombre de recomandar muchas gracias y nada más que pedirle que acompañen en este proyecto político que el 18 de diciembre podamos ir a depositar nuestra confianza nuestra fe en este equipo político y quiero decirte mi querido amigo Santi Peña desde Cali de Yugo a partir de la primera victoria que va a retumbar en todo el país y que va a ser el presidente de la república del Paraguay muchísimas gracias a todos y que le doy la bendiga y viva el partido colorado saludamos a más de 400 400 correligionarios que se llegaron desde Maracaná al igual que Villa del Gatibí y también de Yacicayil la paloma del Espíritu Santo Santo del Guairá Nueva Esperanza Catuete y otras comunidades correligionarias y correligionarios la doctora la doctora Cristina diputada nacional nos habló nos habló de la fe inquebrantable de este hombre aún en los momentos supremos de su vida Santi en los municipios habló de la gran amistad y decía lo mismo este correligionario de la amistad que los une y la patria y el partido colorado en esta encrucijada de su historia les designa para ser quienes van a llevar los nuevos destinos de la patria paraguaya correligionarias y correligionarios tenemos el honor esta noche de recibir a nuestro presidente al presidente de todos los colorados al diputado nacional y al próximo vicepresidente de la república del paraguay Pedro Aliana de la república viva el partido colorado viva el camino de ayuda viva el Carabay Muchas gracias querido Corre Ligionario Querida Corre Ligionaria Queridos jóvenes Y les prometo Porque queremos escucharle a nuestro futuro presidente De la República del Pagano Y ya sé que ustedes de temprano Pues yo también provengo del interior Provejo allá del sur del departamento de Niembucú De la Bella Pilar Y sé el esfuerzo que hace cada uno Para tratar de llegar a la gente del interior Para llegar a otra ciudad Y algunos están desde las 4 de las 5 de la tarde Mandando unos mensajes con mucho afecto Con mucho carismo, con mucha pasión Con mucha fe y con mucha esperanza en este proyecto Y hoy acá casi 5 mil almas Que vienen a darnos su apoyo, su respaldo Un día sábado Donde podían estar descansando Estar compartiendo con sus familiares Con sus amigos Viendo el partido O podían bien Estar descansando Le agradezco sinceramente Por ese gran gesto Y ese gran esfuerzo que están haciendo Y también quiero hoy agradecer A grandes amigos Con quienes nos tocó estos días Dos días intensos de caminar Por el departamento Este hermoso departamento de Camindeño En nombre del querido Barujo Ramírez Intendente Municipal Cadío Gallar A ese amigo A todos los intendentes Concejales A las demás autoridades Que nos acompañan hoy Muchísimas gracias Por tanta demostración De cariño De afecto Y por tanto compromiso Con este gran proyecto Del movimiento Honor Colorado De la lista 2 Estoy seguro Pero estoy seguro Querido con religionario Que una de las más grandes victorias En esta próxima interna Del partido Colorado Vamos a llevar desde acá De Camindeño Y también el compromiso De usted humilde Ciudadanos paraguayos Futuro vicepresidente del Paraguay De que vamos a reivindicar De que vamos a retribuir Cada uno de esos votos Que llevamos de Camindeño Para tener esa gran victoria Con todo eso Que hace falta Acá en el departamento Y que hemos escuchado En todos estos recorridos Y que es una lástima Y una vergüenza Que hoy sigamos estando De esta manera Pero también yo tengo Que hacerme a culpa Como presidente Del partido Colorado Y hoy el partido Colorado Está en función de gobierno Pero tenemos que reconocer Que también Nosotros habíamos presentado Otra opción En esas elecciones presidenciales Y lastimosamente Nos pudo llegar Habíamos presentado A Santiago Peña Como precandidato Del movimiento De honor Colorado Pero tenemos que reconocer Que nos hemos equivocado Y elegimos mal Elegimos el camino El camino equivocado Y hoy tenemos Al peor presidente De la república En la era democrática Al peor presidente Que aparte de traer Pobreza Al pueblo paraguayo De estar dejando en ruina De la república Al paraguayo Que se le dio Todos los recursos Pedialmente No hay que ir La pende calculadora A veces calculadora Pero hay que poner 100 mil millones De dólares Se le dio A este gobierno Para que pueda Solucionar Los problemas De salud De camino De educación Y no lo hizo Seguimos teniendo Los mismos problemas Y lo hicimos acá Con Cristina Villagra Como colega Como diputada Porque sabíamos La mala situación La que estaba pasando El país Y hoy Tenemos que reconocer Como Colorado De que nos hemos equivocado Porque no podemos Volver a equivocarnos Queridos Por religión Y tenemos que entender Que este 18 de diciembre Se juega el futuro De la república Al paraguayo El futuro De Camindeyu El futuro De nuestros hijos Y de nuestros nietos Porque vamos a volver A elegir Las próximas autoridades Que van a gobernar Este país Por 5 años más Y esa gente Que trajo Tanta pobreza Y que dejó De lado El departamento De Camindeyu Porque el gobernador Tigre Ramírez Le dijo No me gusta Tu candidato A presidente Yo pienso distinto Y creo que otro Tiene que ser presidente De la república Al paraguayo Y pensó Que le castigaba Al Tigre Ramírez Al gobernador Y le castigó A todo el departamento De Camindeyu A darle la espalda Al departamento Y hoy Aparte de todo Lo que le dije De que está trayendo Pobreza A la gente A todo el pueblo Paraguayo Está alzando El combustible Está subiendo El combustible 5 o 6 veces En este gobierno Subió El gas De 50 mil A 140 mil Subió el cemento Subió la canata Básica familiar Subió el pasaje La gente está Cada vez más pobre Nos le sobra Recursos En los bolsillos Para darle educación Una mejor Mejor salud A sus hijos A su familia Aparte de todo eso Utiliza el estado Paraguayo Para perseguir A los religionarios Por el solo Por el solo hecho De pensar diferente Y ese modelo Se va a enfrentar Queridos Correligionarios Con el modelo Que nosotros Luego ya habíamos Presentado Y que ustedes También conocen Muy bien El modelo El modelo Que había instalado En el presidente De la república Don Horacio Cárquez Ese modelo Que es cierto No fue un gobierno Perfecto Pero fue para mí Y creo que para la mayoría De los paraguayos Fue el mejor Gobierno De la era democrática De la república Al Paraguay Y tenemos cosas Que hay que mejorar Pero no podemos negar Que en ese gobierno El combustible Bajaba cada Tres o cuatro meses Teníamos el combustible Más barato De la región Y el mejor Combustible De la región La garrafa Había bajado De ochenta y cinco Noventa mil A cincuenta mil El cemento Se costaba Treinta y siete mil Las viviendas Que se construían En los gobiernos Anteriores Se construían Cuatro mil A cinco mil Viviendas Era lo máximo Que construía De viviendas Populares Para la gente humilde El gobierno Horacio Cártez Construyó Treinta y siete mil Ochocientas viviendas Para la gente Más humilde Y los proyectos sociales Te incorporaste En donde hay Otros proyectos sociales Así como En Canin de Yuz Se triplicaron Se triplicó En la república En toda la república Del Paraguay ¿Y por qué se podía hacer Antes y no se podía hacer Ahora? Porque en el gobierno Horacio Cártez Había honestidad Había transparencia Esa fue la línea Que bajó El presidente De la república Y el gran colaborador El gran articulador De todo eso Era nuestro ministro De Hacienda Jamás Fue la línea Ministro de Hacienda Pero no es Santiago Peña El futuro presidente De la república Del Paraguay Así es que Querido Corregionario Santiago Peña Sabe lo que tenemos Que hacer De la presidencia De la vicepresidencia Del congreso Para que cada paraguayo Pueda vivir mejor Pueda tener Una mejor educación Pueda tener Una mejor atención A la salud Podamos ampliar Y mejorar Los proyectos sociales Porque sabemos Que hoy no alcanza Más Porque todo Está más caro Querido Corregionario Yo vengo a decirle Hoy que tengan Que tengan esperanza En este proyecto Nosotros no venimos Para defraudarle Tenemos testimonio De vida Yo ya fui gobernador Dos veces Diputado nacional Por mi departamento Cuatro años Presidente De la cámara De diputados Siete años Hace que soy Presidente del partido Pero jamás van a decir Que he tocado Un solo centavo Del pueblo paraguayo Para beneficiar Mami Siempre hemos trabajado A beneficio En beneficio De la gente Más humilde Y más necesitada Santiago Peña Tiene testimonio De vida En el sector privado En el sector público Y es cierto Que es una persona Muy capaz Que es una persona Preparada Pero por sobre Todas las cosas Querido Correligionario Correligionaria Santiago Peña Es una buena persona Es un buen Paraguayo Es un patriota Es una persona Humilde Y una persona Transparente Es lo que hoy Necesitamos Para que gobierne Nuestro país Es una persona Que sea honesta Idónea Y patriota Querido Correligionario Y eso tiene Santiago Peña Muchísimas gracias Mi querido gobernador Tigres A ver el cariño El aprecio El aprecio Que te tengo Y quiero agradecerte Por todo Esto Que está Haciendo Por el movimiento Honor Colorado Estoy seguro Tigres Que va a ser El próximo senador De la república Representando A este Hermoso Impujante Departamento De Canindeyu Mi querida Mi querida Cristina Camamá Guazú Allá En la Cámara De Diputados De Iguaz Por la Cristina Maíz Aparoja Y Juvallá Sabe el cariño Que te tengo El aprecio Que te tengo Cuña Yo quiero trabajar De su pueblo Y que estoy seguro Va a ser un gran trabajo Y nosotros Desde la presidencia De la vicepresidencia Mi querido Nelson Te vamos a dar Todas las herramientas Para que pueda Traer solución Al pueblo De Canindeyu Y mañana está llegando Acá Él es el presidente De la república Para dar un saludo A toda la dirigencia Él es el presidente De la república Que fue el mejor presidente De la república Que tuvimos En esta era democrática Él es el presidente Que salió a caminar En el peor momento Del partido colorado Cuando el partido colorado Estaba en la llanura Fundó un movimiento En el 2010 Salió a apoyar A los candidatos A intendentes Para que podamos Tener una estructura Para volver al poder En el 2013 Y el pueblo colorado Le hizo presidente En el 2013 También en los momentos Más difíciles Del partido Horacio Cártez Cuando este gobierno Estaba hundiéndose Y estaba A punto de llevar A juicio político Horacio Cártez dijo No señor Vamos a acompañar Y vamos a salvar A este gobierno Pues un gobierno Democrático Y donde decidió El pueblo paraguayo Que tiene que gobernar Por cinco años Este presidente Que podía tranquilamente Ir a descansar En su estancia Al trabajar En sus empresas Y sigue apostando Al país Sigue generando empleo Sigue apostando Al partido colorado Y él va a ser El próximo presidente De la asociación Nacional republicana Y el 18 de diciembre Va a convertirse En el jefe de campaña De esta fuerza republicana De esta fuerza republicana Que va a llegar A Santiago Peña Al palacio de los López Como presidente De la república Para que siga Flameando En el palacio de López Al lado del anticolor Bandera paraguaya La bandera Del general Bernardino Caballero Para el bien De todos los paraguayos Sin distinción De bandería política Viva el partido colorado Viva Caminayú Viva el Paraguay Viva Santiago Peña Muchas gracias Viva el Paraguay ¡Viva el Paraguay! Atención Pueblo colorado Del departamento De Caminayú Llega el momento especial De este encuentro Fervoroso De republicanos El vibrante mensaje Del próximo presidente Constitucional De la república Del Paraguay Santiago Peña ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Caption ¡Viva el Paraguay! 되면 ¡Viva el partido! ¡Viva Carineyú! ¡Y viva las guapas de aguas coloradas! Muy buenas noches queridas correligionarias y correligionarios, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta maravillosa noche, sábado ya a diez y media de la noche, después de haber escuchado a todos los amigos, realmente muy contentos. ¡Viva Limpia! ¡Viva Limpia! ¡Realmente! Yo hoy vine, yo soy limpita, pero yo hoy vine con los colores azulgranas para hacerle honor a nuestro querido Tigre, así como el presidente del partido, los dos vinimos azulgranas, pero no fue suficiente para ese palo. ¡Viva Limpia! Hopicaz, el Ru boapa de Nomecero, pero bueno. Quiero comenzar saludándole a todos ustedes. Llegamos con Pedro ayer a la mañana, a Salto del Guairá. Nos fuimos a Corpus Christi, estuvimos visitando varios distritos del departamento. Esta mañana fuimos a Tala Paloma, estuvimos ya cerca allí. nos da esperanza estuvimos en Catuete y en todos los lugares fue un gran cunuú fue el cunuú que necesitamos en estos momentos que nos estamos pasando bien son momentos difíciles y hemos llevado este mensaje de esperanza y este mensaje que levantamos la voz y nos aceptamos que al Paraguay le vaya como le está yendo ahora hoy venimos a cerrar esta gira hermosa y no podríamos haber elegido un mejor lugar que la ciudad de Curuacu por varios motivos quiero comenzar agradeciendo a usted mi querido Walter, intendente municipal por el gran trabajo que venía haciendo por cuidar a este distrito que nos ha permitido tener un gobernador y que va a dar nuevamente desde esta ciudad al próximo gobernador hace unos meses vinimos a Curuacu a pedirle al Tigre que venga a jugar a nuestro equipo llegamos una mañana con Don Horacio con Pedro y le dijimos Tigre vemos en tu rostro vemos en tu accionar estás jugando en un equipo que no te valora estás jugando en un equipo que no se da cuenta la clase de jugador que tiene acá venimos en representación del movimiento honor colorado y queremos que vengas a jugar con nosotros nos dijiste que te sumabas al equipo pero con una condición que no ibas a exigir absolutamente nada que no ibas a pedir ningún número en la camiseta que no ibas a exigir ser titular y yo en ese momento y todos sabíamos querido Tigre que vos dijiste eso porque así como lo hiciste a lo largo de toda tu vida en el equipo que jugás sos siempre titular mi querido Tigre y hoy César apenas unos días que se cerraron las inscripciones de la candidatura y mirá que insistimos insistimos y ese número 7 estuvo siempre para vos y vas a ser un gran senador de la nación representando a este gran departamento estamos recorriendo este hermoso departamento que hoy nos anima a soñar ¿por qué nos anima a soñar? porque para traer obras de progreso para traer el bienestar para mejorar la salud para mejorar la educación se necesita construir grandes equipos políticos esto es lo que le hace grande al partido colorado esto es lo que le hace grande a los movimientos los partidos pueden ser ganados por un buen jugador pero los campeonatos solamente se ganan con buenos equipos y hoy en el departamento de Canindayú tenemos el equipo más fuerte a nivel nacional la unión del Tigre Ramírez y nuestra querida diputada nacional Cristina Villalba Cristina ha sido una gran compañera fundadora del movimiento honor colorado y jamás se ha separado de este espacio político en estos 10 años Cristina Pedro ustedes han visto a mucha gente irse y volver mucha gente que no entendía el concepto del equipo de la familia y vos sos una gran mamá guasú de este movimiento y con un gran amor ese amor de madre ha abierto los brazos para que se pueda unir los equipos políticos poderosos aquí en el departamento de Canindayú y yo no puedo menos que comprometerme contigo Tigre contigo Cristina y en el nombre de ustedes dos con toda la dirigencia de este departamento que a partir del 15 de agosto Nelson Martínez de la gobernación va a tener a su disposición todo el peso del gobierno nacional para que se puedan cumplir las promesas porque hoy vengo a comprometerme con tener un gran hospital aquí en la ciudad de Curúbate y yo si hay algo que les puedo decir se en la gaje político y ya se en la gaje político mundajá se en la gaje te invitaron su trabajador honesto a lo largo de toda mi vida que es lo que me permite hoy caminar y mirar de frente a la gente mi querido Tigre me sentí tan mía tus palabras cuando decían no es tan difícil este trabajo de la política no hay que mentirle a la gente tenemos que decirle lo que se puede y lo que no se puede diremos que hacemos nuestro mejor intento pero no más mentirle no más vender la esperanza y los sueños de un pueblo yo me comprometo a trabajar incansablemente para que en el Paraguay los paraguayos más humildes vivan mejor que haya trabajo 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 va a ser una obsesión en nuestro gobierno con Pedro Ariano en el gobierno de todos nosotros que en el Paraguay no haya más familias rotas porque tienen que viajar al exterior a buscar trabajo esta mañana fuimos a visitar con Pedro a una mujer en la ciudad de Salto de Lugairá una humilde trabajadora aña María que nos contaba con lágrimas en sus ojos que su hija tuvo que viajar a Chile y dejar a un hijo de seis años porque no encontraba trabajo en nuestro querido país otros cinco hijos que tienen que ir a otros departamentos porque en Salto no encuentran trabajo la historia de aña María es la historia de miles de madres aquí en Curuatu y esas historias son las que vamos a cambiar porque sabemos que se puede porque empezamos en el gobierno de Honoracio Carter entre el 2013 y el 2018 y empezamos a mejorar empezamos a darle al pueblo lo que el pueblo se merece a nuestros abuelos la tercera edad a nuestros jóvenes que empiecen a soñar con las becas mi querido Eduardo por supuesto que vamos a traer las becas y que vengan a rendir aquí en el departamento de Canindellú no más que tengan que emigrar a otros departamentos así como soñamos en la gran Universidad Nacional de Canindellú mi querida Cristina en el periodo pasado y se hizo realidad seguiremos apostando a la educación seguiremos apostando a la salud a la obra de infraestructura pero principalmente al trabajo si hay algo porque quiero que me recuerden es que en el Paraguay ya no hubo más jóvenes que no podían trabajar porque no conseguían trabajo vamos a traer industrias vamos a traer fuentes de empleo y vamos a trabajar con nuestros familiares de la agricultura familiar campesina para que haya trabajo en el campo el acceso a la tierra implementos agrícolas créditos a largo plazo todas las herramientas que tiene el Estado creo que hace falta que sean administradas con honestidad con idoneidad pero principalmente con patriotismo le queremos o no le queremos a nuestro país esa es la respuesta que nosotros tenemos que hacer y yo le digo que en este equipo estamos los que más le queremos al Paraguay y a los paraguayos estamos viviendo las horas más oscuras del Paraguay en lo económico y en lo político la situación económica la falta de empleo el aumento de la pobreza el aumento de la canasta básica de alimentos son los peores momentos en la historia del Paraguay en lo político nunca habíamos visto un gobierno que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para perseguir a sus adversarios políticos de perseguir a correligionarios que trabajaron y votaron por él para que sea presidente de la república pero saben que queridas amigas y amigos la noche es oscura la noche es negra pero cuanto más oscura la noche más cerca estamos de que llegue el amanecer y ese amanecer comienza el 18 de diciembre con el voto castigo de cada uno de ustedes de un gobierno que nos ha robado que nos ha encerrado que nos ha robado lo más importante que es la esperanza de vivir en un Paraguay mejor yo me comprometo a cambiar y que esa esperanza se convierta en realidad le quiero agradecer a cada uno de los intendentes que hoy nos acompañan los candidatos a presidente de seccional junta departamental compañeros que están comprometidos con esta causa hombres y mujeres quiero agradecer al movimiento aquí en el departamento de Canindeyu que ha elegido dentro de los candidatos a la junta departamental a un representante de los pueblos originarios muchas gracias mi querido un orgullo porque vamos a trabajar con nuestros pueblos originarios que se merecen todo nuestro cariño y nuestro afecto para trabajar y darle una vida digna el 18 de diciembre comienza el nuevo amanecer comienza una nueva esperanza que no se puede acabar una luz de esperanza de que en el Paraguay podamos ver así como hoy vemos el esfuerzo que hicieron dos padres en una enorme adversidad pero que soñaban formar a un joven profesional que pueda ser útil a su comunidad como lo es mi querido Nelson Nelson cada vez que te conozco cada vez que conozco más de su historia señores padres cada vez más me entusiasma a soñar todos los cambios que vamos a hacer porque solo aquel solo aquel que sabe el esfuerzo de los padres solo aquel que sabe el sufrimiento de una madre y de un padre es capaz de hacer por los hijos y los hijos de nuestros hijos que en el Paraguay vengan mejores años muchas gracias mi querido Nelson yo quiero ser presidente de la república yo quiero que Pedro va a estar a mi lado como vicepresidente de la república pero yo necesito que Nelson Martínez sea gobernador del departamento de Canindeyu y no quiero que sea solamente un gobernador que gane con un voto de diferencia yo quiero que sea una diferencia gigante si es posible a cero en todo el departamento Nelson y yo necesitamos tener un equipo que nos acompañe Nelson necesita tener el acompañamiento de una junta departamental por eso necesitamos que ustedes voten por la lista dos lo único que tienen que tener en su cabeza es la lista dos y cuando salen los candidatos de la lista departamental puedan elegir la opción que más les gusta dentro de la lista dos pero Pedro y yo Nelson de la gobernación los miembros de la junta departamental necesitamos tener parlamentarios que vayan a apoyarnos en los proyectos que queremos llevar adelante por eso les pido que cuando aprieten la lista dos para los candidatos del senado jueguen al número de la suerte al número que no les va a defraudar el número que nos ha dado tantas alegrías cuando no jugaba contra Olimpia el número 7 de mi querido amigo el Tigre Ramírez para el senado de la nación el 7 para 2 así vivo y para que la fiesta sea completa y para que el trabajo sea completo nosotros necesitamos que la Cámara de Diputados aprieten la lista dos y ahí van a encontrar a dos personas que yo me animo y estoy convencido que van a estar los dos en la Cámara de Diputados mi querida amiga Cristina Villalba mi querido amigo Eduardo Paniagua le pido el corazón que puedan votar a los dos diputados de la lista dos yo les aseguro yo les aseguro que si ustedes eligen a este equipo si ustedes votan el 18 de diciembre por cada uno de estos miembros de la lista dos nosotros vamos a ganar el campeonato mundial ¿cuál es el campeonato mundial que estamos jugando? le vamos a vencer a la pobreza le vamos a vencer al desempleo le vamos a vencer al hambre pero principalmente le vamos a vencer a los corruptos y a los bandidos que están en el otro movimiento muchas gracias muy buenas noches y que viva buen partido gobernador vamos con los españoles arriba y las banderas el campeonato mundial el campeonato mundial agradecemos agradecemos también a los colorados coloradas mi araberá y marquete que viajeron desde la una de la tarde para estar esta noche aquí muchas gracias de corazón y que Dios bendiga al departamento de Carindellú Dios bendiga el partido colorado y Dios bendiga el Paraguay el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!